Me equivocaba, o sea, es un sufrimiento continuo, como bueno, pero Laura, hazte tu propia idea de esto, léetela, ya, pero... Muy buenas, yo soy Laura, esto es Mangas y otras viñetas, y en el día de hoy voy a estar haciendo el tag del miedo a leer. Originalmente es un book tag, les voy a dejar abajo en la descripción a las creadoras originales, y lo que voy a hacer es adaptarlo al manga. Así que vamos ya a empezar con la primera pregunta. ¿Manga que te da miedo leer porque es muy largo? A ver, de estos hay muchos, actualmente la industria del manga en España ha cambiado mucho, cualquier manga nos podría llegar. Pero sí es cierto que yo ahora me he involucrado mucho haciendo Kingdom, que a saber cuánto tiempo voy a estar haciendo esta obra. Y claro, dentro de todo este contexto ha llegado Hajime no Hippo por parte de Planeta. Esta es una obra que sigue publicándose, va por 138 tomos, es una de las obras más largas de la historia del manga. Y hay que sumarle que a mí el género del espocón nunca me ha captado demasiado la atención. Por lo tanto, empezar una obra tan larga de boxeo me da un poco de pánico. En ese sentido, Ashton Oyo, que son 12 tomos, pues sí que me parece un poquito más factible, aunque el dibujo de Hajime no Hippo me gusta más. La siguiente pregunta es obra que te da miedo empezar a leer por el hype que hay alrededor de la misma. Esto es algo que me pasó un poco con Modao Zushi, si es verdad que había tanto hype que me daba miedo entrar a la obra. Y ahora ya no es tanto eso, sino que el mundo es muy extenso y estoy un poco perdida, la verdad. Así que voy a poner una que sí que no tenemos en la estantería y que me da un poco de pánico y es Tokyo Ghoul. Tokyo Ghoul, he tenido la oportunidad de intentar empezarme el anime, pero me han dicho que no le hace nada de justicia al manga. Y yo la verdad es que no necesito demasiado en cuanto a que me tiren más por el manga que por el anime. No soy actualmente de ver mucho anime, de hecho. Pero sí es cierto que es una obra que siento muy querida y que no sé hasta qué punto me va a gustar. Por ahora, como digo, no la tenemos en la estantería porque además yo en su momento vi una oferta en Wallapop muy 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 jugosa que se me escapó. Es una oferta imposible, pero sigo obsesionada con ella, así que por ahora pues no me he atrevido a comprarla. La siguiente obra que te da miedo leer por las malas críticas. La obra que he escogido es Fire Force. ¿Por qué? Bueno, es una obra que me han dicho que tiene mucho fanservice. Y es como, bueno, pero Laura, hazte tu propia idea de esto, léetela ya. Pero me da un poco de pánico porque a mí me gusta mucho Soulita. Fue un anime que me marcó un montón, fue de los primeros que vi. Le guardo muchísimo aprecio porque además yo tendría que haber estado estudiando un examen. Y lo que hice durante todo ese fin de semana no fue otra cosa que verme por completo el anime de Soulita. No pude parar. Y creo que es imposible no ver Fire Force y acordarme de Soulita. Entonces, a veces digo, me la voy a leer y es como, ay, pero y si después no me gusta, hay mucho fanservice innecesario y qué hago. Entonces, la tengo ahí parada. Si no tuviéramos tantas opciones, tenemos muchísimo manga, ya quizá me lo habría leído. Pero, como digo, siempre llego, me acuerdo de las malas críticas que tiene. Se me hace un poco de bola y al final escojo otra cosa para leer. Eso sí, el opening del anime me apasiona. Vamos con la siguiente pregunta, obra que te da miedo leer por su título. Una obra que por su título me dé miedo empezar a leer, la verdad es que no caigo en ninguna. Sí es cierto que hay obras que por el título ya las encasillo en un tipo de obra que probablemente no me vaya a gustar. Y estas son las de los isekais que tienen un título muy largo como la de Aquel aventurero treintañero que se entrenó hasta la muerte con los más fuertes hasta volverse invencible. Este tipo de obras, por lo general, no me llaman nada la atención ya por el título. Entonces, no es que me den miedo leer, sino que ya les tengo un prejuicio, quizá, de partida. Que a veces cuando ustedes nos dicen, sí, 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 dale una oportunidad a esto porque es maravilloso, se la damos. Pero, por lo general, pues es que no me entran por los ojos. Y hablando de obras que no me entran por los ojos, vamos con la siguiente pregunta. Te da miedo leerla por su portada. Mangas que no me llamen nada la atención por la portada que tienen, hay muchas. Pero hay unas en concreto. Hay un estilo de portadas que, por lo general, me echan bastante para atrás. Que son las que están en poses cochinotas. También en las que no hay un señor que claramente le da por el Anastasio a otro. Como Body Killer o Las manos de Minori. Ese tipo de obras, con esa portada, no me llaman nada la atención. Y, por lo general, no les suelo dar una oportunidad más que ya las tenga en casa. En ese sentido, de estas que tengo aquí, me estoy leyendo El bombero de los dedos de fuego. Puede que sea un ligón, pero su abrazo es sincero. Claro, es que ese subtítulo me ganó, la verdad. La portada no, pero el subtítulo es curioso. Y a veces doy con gratas sorpresas, por ejemplo, como El perro y el gato. Me pareció una obra muy entretenida, muy divertida. Los dos personajes me gustaron mucho. Y por el tipo de portada y el título, pensé que iba a ser una obra más sin más de lo que luego me encontré. Las escenas íntimas. No están metidas por calzador. Son muy divertidos los dos. Así que esta, por ejemplo, me gustó mucho. La siguiente pregunta es una pregunta que me gusta mucho. Que es manga, que te da miedo leer porque ha costado mucho conseguirlo. Y te ha costado tanto que a lo mejor dices, wow, pues quizá no me gusta ahora. Pero yo lo he pedido. Lo he pedido mucho. Y si ahora no me gusta y si empiezo esto, ¿qué pasa? Eso, por ejemplo, me pasó con Kingdom, ¿vale? Que era una serie que Kevin me había dado mucho hype. La habíamos pedido mucho. Era un poco meme, ¿no? Hubo un momento en España en que había mucho meme. Estaba el meme de, ah, Jaime no hipo. Ah, Kingdom. Y de repente son obras que empezaron a llegar a España. Y pues el meme fue real, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora está el meme de Jintama. Y uno de los memes fue Chihayafuru. Chihayafuru era una de esas obras que eran imposibles de que llegaran a España. Y se han editado. La ha editado SC. Bueno, pues me pasa como con Kingdom. Que yo la pedí mucho y cuando llegó pues me daba miedo empezar una aventura tan épica. Y que luego no me gustara. Kingdom me encanta y no me arrepiento de absolutamente nada. Voy a seguir con ella hasta que me fallezca, probablemente. Pero no me arrepiento porque, como digo, es una aventura épica. Chihayafuru probablemente también me guste. Pero ahora mismo tengo miedo de haberla pedido tanto. Y que quizá luego pues no sea mi tipo de obra. Porque puede pasar. No me he leído absolutamente nada de Chihayafuru. Tampoco me he visto el anime porque tenía la fe de que pudiera llegar a España. Aunque en realidad lo ve imposible. Pero por otro lado siempre tiene fe. Sobre todo cuando están llegando las obras que están llegando. Así que bueno, ya les contaré. Porque obviamente Chihayafuru la vamos a apoyar desde el minuto uno. Y ya les contaré qué me ha parecido. La siguiente pregunta es obra que te da miedo empezar porque crees que vas a sufrir. Yo esto lo tengo claro y es El Chico y el Perro de Takashi Murakami. Este de aquí es uno de los mangas con los que yo más he llorado y he sufrido. Y además me pegué la hostia importante porque yo me compré el manga por la portada. La portada es simplemente maravilloso. Esos girasoles, ese perrito. Yo dije, va a ser una historia súper tierna. De un perrito que mira mucho a las estrellas y que se monta como sus películas. Ahí no sé qué. Me equivocaba. O sea, es un sufrimiento continuo desde el minuto uno. Yo a Takashi Murakami después le perdoné porque tiene Kota Ben. Que es una obra para nada de sufrimiento. Es una obra divertida en la que él te cuenta las vivencias con su perro. Su perro Kota que además por aquí tiene las imágenes del perro. Él se ríe mucho de cómo el perro hace caca. Entonces aquí gracias a Takashi Murakami por ponernos una foto de un perrito haciendo caca. Simplemente maravilloso. Entonces esta obra es súper divertida. Se las recomiendo un montón. Y si quieren sufrir, pues El perro enamorado de las estrellas. Es una obra muy bonita. Pero yo no he tenido el coraje de volverme a leer. De hecho ya de por sí ya contaría esta obra. Porque no me la volvería a leer porque sé que voy a sufrir. Aunque me encanta. Ya fue la última que me leí de él que es El pájaro azul. Que son diferentes historias también muy dramáticas de Takashi Murakami. Para llorar un rato también. Pero sin duda esta es la más fuerte. Y claro, una nueva obra como El chico y el perro. Que también implica a un perrito que va pasando de dueño en dueño. Buscando a su dueño que perdió con el tsunami. Pues yo sé que voy a sufrir. La siguiente pregunta es obra que te da miedo leer porque has tenido algún problema con el autor. No he incluido problemas con autores en modo serio. Como pueden ser el autor de Roni Kenshin o el autor de Toriko por sus temas privados. Yo estoy hablando de una experiencia que he tenido yo al leer una obra de un autor anterior. Y que esa me ha afectado directamente a las futuras. El ejemplo que yo pongo aquí es con el autor Kaneshiro. Kaneshiro es el autor de Blue Lock y también de Gasros. Que es la obra que me leí previamente. Blue Lock me he leído el primer tomo y creo que me sigue pesando. Pues esa mala experiencia que tuve con el autor en Gasros. Gasros es una obra que se ubica hace 30.000 años. Y esto como coleccionista también me llamaba la atención. Tener una obra como esta que no es tan típica la temática en la estantería. Aparte estaba editada por una editorial que a mí me gusta mucho. Y de la que me suelo fiar bastante que es Milky Way Ediciones. Y la verdad es que no me pega absolutamente nada esta obra en el catálogo. Para mí ha sido una grandísima decepción. Y eso es porque el primer y segundo tomo la obra es seria. A mí la obra me estaba gustando. Tiene un dibujo increíble. De repente a final del tomo 2 ya se le empieza a ir. Y el 3, 4, 5 son chorradas. Hay un rap cromañón que no tiene ningún tipo de sentido. O sea, claro, cuando cambias tanto el tono de una obra. A mí me pierdes absolutamente. Entonces, claro, cuando me he leído Blue Lock no he podido tomarme del todo en serio. Porque aún no he superado Gasros. Kevin le está gustando muchísimo. La sigue al día. Y en algún momento me pondré al día con ella. Pero sí es cierto que no he superado esa gran decepción que para mí implicó Gasros. Además es una obra, como digo, que ha llegado a España. Que no entiendo por qué. La siguiente pregunta es. ¿Obra que temes que haya envejecido mal? Con esto tengo un poquito más de cuidado. Porque sí es cierto que no me lo digas con flores. Por ejemplo, es un manga que yo tenía muchas ganas de tener en la estantería. Porque de pequeña me vicié muchísimo a Voice Over Flower. Que fue el segundo key drama que me vi. Y le tengo muchísimo cariño. Y me lo empecé a ver y dije, bueno, esto creo que ha envejecido un poquito mal. Pero no pasa nada. Yo quiero el manga. Encontré una gran oferta, eso sí, para el manga en la edición antigua. Me lo empecé a leer y sinceramente tuve que dejarlo. Porque la romantización a comportamientos tóxicos en cuanto a relaciones es demasiado para mí. Demasiado para lo que yo puedo soportar. Pero esa ya me la leí. Así que la que tendría miedo ahora, Rosario to Vampire. Que es un anime que yo me vi cuando era pequeñita, ¿vale? Que ya me espero más cosas, ¿no? Porque sí es cierto que tiene pues algunas escenas, yo las recuerdo muy hechis, ¿vale? Entonces aquí ya sí creo que sé más lo que me puedo esperar. Pero aún así le tengo un recuerdo tan lindo que me da pena empezarme la obra y llevarme un chasco aún mayor. Y eso me ha impedido leerme la segunda parte, ¿vale? Que también la cazamos de oferta. Y sí es verdad que, claro, me leería la segunda parte habiéndome leído la primera antes. Pero como tengo ese miedo a que haya envejecido demasiado mal y que me ensucie un poco esos recuerdos que tengo. Pues todavía no le he dado la oportunidad a la segunda parte. La siguiente pregunta es, ¿obra que temas abandonar? Esto ya es por cómo soy yo directamente. Me conozco. Y sí es cierto que seguimos tantas obras abiertas al día que a veces ya se me hace bola seguir tantas, no puedo. Y hay algunas que dejo paradas. Y cuando dejo acumular demasiados tomos ya no me acuerdo de qué es lo que había leído hace no sé cuántos meses. Así que me la tendría que leer de nuevo y me da miedo justamente que me pase con más obras. Así que hay algunas que las tengo paradas para así cuando terminen me las pueda leer enteras. Y una de ellas es arte. Arte es una obra que tengo muchísimas ganas de leerme. Solo me he leído el primer tomo, me gustó mucho el dibujo y la ambientación. Ella me encanta. Pero es eso, aún sigue en publicación y me da miedo perder el hilo de la obra. Entonces quiero que termine para podérmela leer entera. Y la siguiente pregunta es, ¿obras que te dan miedo recomendar? Porque no son para todo el mundo. Y esto la verdad es que lo tengo muy claro. Tengo dos tipos de obras. Las primeras son los clásicos. Porque la distribución de viñetas, los textos, o sea, son muy diferentes a lo que la gente hoy en día entiende por manga. Y a veces suelen echar para atrás, se les hace a la gente pesada. Entonces sí es verdad que me cuesta recomendarlo. Siempre pienso en mí, que yo también era una persona que le costaba adentrarse en este tipo de obras. Y yo sí es cierto que para lo que es la parte de Tezuka, empecé leyendo Pluto. Pluto es una obra de Naoki Urasawa que además pronto va a tener un anime. Esa obra está basada en un arco de Astro Boy. Me gustó tanto que dije, oye, pues le doy una oportunidad a Tezuka. Y a partir de ahí, como yo tenía ganas de explorar a este autor, pues sí que me pude adentrar bien en sus obras. Me lo tomo con calma porque, como digo, te puedes tomar un buen rato leyendo esto. Y en cuanto al shoyu clásico, como Destino Terra o La balada del viento y de los árboles, yo recomiendo bastante empezar con obras como Catarsis de Motohagio, que son historias cortas. O incluso Quién es el undécimo pasajero, que es una obra de ciencia ficción que atrapa bastante. Creo que este tipo de formatos un poquito más grandes, no tanto como el clan de los Poe, pero sí un poquito más amplios, ayudan bastante a este tipo de obras. Y el otro tipo de obras que me cuesta un poco recomendar son las de El Eroguro, en concreto Suohiro Maruo, que yo soy una gran fan de Suohiro Maruo. Es muy conocido porque la gente vio o hizo la tendencia de ver Midori, la niña de las camellias, que en realidad es un manga que fue adaptado a película. Mucha gente se adentra en el mundo de Suohiro Maruo por aquí, pero yo no recomiendo hacerlo. La extraña historia de la isla Panorama creo que es una mejor forma de adentrarse en el mundo de Suohiro Maruo. Y además conocerás también a Edogawa Rampo, que es el gran exponente del eroguro. Ya luego de esto te puedes ir a obras como La sonrisa del vampiro, Paraíso, que son obras no tan crudas de Maruo. Y ya si lo que te quieres ir a lo grotesco, pues mira directamente Midori, la niña de las camellias o la oruga, es para ti. Y bueno, pues hasta aquí este reto de mangas que me dan miedo leer. Me encantaría saber cuáles son los vuestros. Si hay alguna pregunta en particular que quieren responder, les espero abajo en los comentarios para echarle un vistacillo. Esperamos que les guste este tipo de vídeos. Les animamos a suscribirse y a darle a like. Y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao, chao!